Bueno, y aquí estamos con las claves de la semana próxima, la editorial, que como cada tanto decimos, también se emite por TV Radio Miami, TV Radio Miami.com. Estamos dentro de línea de noticias para poder comentarles cómo nosotros calificamos o, digamos, le damos el mote a la semana próxima. Pensamos que la semana próxima va a ser una semana, justamente por lo que estábamos hablando, de pesca. Así que todo el mundo va a estar a la pesca de ver cómo puede zafar de esta situación. Ahora el dólar está más tranquilo, entonces alguien dice, bueno, entonces no compro dólares. Si el dólar no va a subir, bueno, ¿qué me conviene? ¿En qué invierto? ¿Qué hago? Me estoqueo con mercadería, porque obviamente hay muchas empresas que con las tasas de interés actuales, que son altísimas, que justamente es una de las razones por las cuales el dólar se mantiene quieto en las últimas semanas, les resulta muy caro mantener sus stocks. Entonces empiezan las ofertas, las liquidaciones, los dos por uno. Así que todo el mundo va a estar a la pesca viendo ahora, y sobre todo cuando a fin de la semana próxima empiecen algunos ya a cobrar su sueldo, bueno, los que cobran por semana, obviamente. viendo a ver qué hace con su dinero, cómo lo cuida mejor de la inflación, cómo se invierte, si compra, si lo guarda. Bueno, así que va a ser una semana asignada por la pesca de oportunidades.